Petro el autoritario. Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República. El presidente Gustavo Petro ha entrado en una fase de radicalización que preocupa y lleva a las instituciones al límite. La realidad de las intervenciones a las EPS es que al presidente no le aprobaron la reforma a la salud y esto construye la retórica del bloqueo y el golpe de Orlando que le hizo proponer la asamblea constituyente en un primer momento y el proceso constituyente después. No hay forma de confiar en que el gobierno Petro pueda ser un buen administrador de 28 millones de afiliados a la luz de los hechos de hoy. La administración pública en general está en una crisis por cuenta del clientelismo y los perfiles inexpertos para tomar las decisiones del Estado. Y con ellos una cantidad impresionante de activistas que han hecho de la propagación del odio digital y la desinformación su única actividad profesional. Sino que lo digan Don Izquierdo, Wally y Wanube. Como lo ha explicado varias veces el profesor Andrés Vecino de John Hopkins, lo que sucede con las intervenciones es que se eleva la barrera de atención de una manera importante y medible porque el sistema entra en una contracción inesperada que hace que las EPS que reciben los pacientes de las intervenidas no tengan la capacidad de atención y de continuidad de tratamiento, lo que puede poner en riesgo la vida de personas con enfermedades crónicas. Hay una investigación de la Universidad de Rosario que lo documenta y el argumento de que el gobierno anterior intervino tres EPS es débil. Hay evidentemente una diferencia entre intervenir EPS por problemas serios y sistemáticos de atención y denuncias de corrupción como en el caso de Maymas, a intervenir EPS porque financiaron congresistas de la oposición, como lo dijo Alfredo Mondragón, o porque el presidente quiere demostrar su poder dando un golpe sobre la mesa. La situación financiera viene desde el gobierno. Santos por la crisis desatada en el escándalo Salukov. Pero se exacerbó porque el presidente Petro no quiso aumentar los presupuestos para un sistema que intenta cubrir 90% de los servicios y tratamientos a la población y que también enfrentó una ola de atenciones a migrantes por cuenta del democrático chavismo. Cubrir salud cuatro años y entiendo el sistema. Claro que la superintendencia tiene el poder facultado legalmente para intervenir, pero por lo general la intervención es la última de las acciones y sea luego de resultados negativos cuando se imponen medidas de vigilancia especial. Por ejemplo, para el caso de Maymas, la intervención llegó luego de más de un año de vigilancia especial que significa informes detallados a la Super Salud sobre movimientos financieros, PQR, salarios, hartos cargos y una presencia permanente de los delegados de la entidad casi que para coadministrar la EPS. Si los resultados siguen siendo negativos entonces se procede a la intervención que debe tener un plan de acción serio para manejar los recursos y lo que significa la operación de una aseguradora con miles de redes, contratos, empleos y trámites diarios que buscan atender a los pacientes. ¿Ha habido corrupción? Claro que sí, como en todos los sectores en lo público y en lo privado. ¿Pueden mejorar los servicios? Por supuesto, pero parece estúpido que la forma de mejorar los servicios sea al azar con lo que funciona para que el presidente esté conforme y pueda demostrar su poder. Eso se llama boomerang y el problema es que las vías de las personas no deberían ser una herramienta para sacar los medios.